No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Va a ir con él? Es cierto que la inscriba, pero ¿cómo va a ser? Claro, si se paga todo Yo me quedo, ¿no? Puede trabajar de última Machista Le pide que no salga No, 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 pero sí Se entiende por qué le dice que no salga Porque como no conoce No No Tiene amigos Tiene otra, gordo La puta Y que todo ¿Todo será que viven solos? Ah, no, mira No, amigo Tiene Ay, no Este Este está iluminado así por Dios, gordo No Es riper a todo Hago esto por la espalda, ¿no? Está doliendo por eso Ah, se puso a limpiar, claro, brud Sí, quema Te gana el aburrimiento, brud Hasta yo Me pondría a limpiar, brud Claro Se siente sola, brud No No tiene hambre Es verdad No le hizo vento, brud Ah, le va a ir a llevar No Mierda Mierda Le sabe todo, brud No Mierda Jajajaja 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 ¿Puedo decir que es su prima? No, suena muy norteño Jajajaja 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 Bueno, algo brudú ¿Y el otro? Jajajajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Como que no entiende la señal. No me da que lo van a descubrir, boludo. No me da que lo van a descubrir, boludo. Sí, boludo. Y le pueden hacer algo igual. Un montón, boludo. No me da que lo van a descubrir, boludo. Raro, boludo. Le dicen sentir mal. Un montón le llevo, boludo. No me da que lo van a descubrir, boludo. Cómo comen igual, ¿no? Se va a enamorar, boludo. Es que sí. Mirá, con cáscara. Es rico con la cáscara. Más tierna. Más tierna. No me da que lo van a descubrir, boludo. Por, no sé, boludo. Encima va a tener más, boludo. Está loco. Hay un post. Post crédito. Aplicada la chica. Sí, no le respondió. Sí, no le respondió. Tres la chorus. No le respondió, boludo. Mira. De chiquito, ya. de chiquito un grande ya un un capo ya de nueve un galán ah mira se volvieron a encontrar que bello brudo muy linda historia sería raro yo lo hubiera dicho desde un comienzo no 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 brudo hace el cora ay no amigo tiene esposa no encima le ve las alas ¿qué hace? hija de puta brud y bueno gente antes de que se vayan una preguntita un poco estúpida se podría decir pero ¿estarían con un ángel? ¿o lo verían como algo divino lo verían como algo imposible yo la verdad si lo vería como algo muy imposible porque dentro de todo a ver si no soy religioso dentro de todo creo digamos creo en dios en jesús en todo pero obviamente no sigo al pie de la letra lo que sería la relación pero si me cae un ángel de la nada obviamente que no lo vería como algo como un pecado se podría decir ¿no? a que si no la verdad yo al menos no respondanme ustedes en los comentarios que piensan la verdad un capítulo muy bueno muy cómico yo me esperaba algo como más más tranquilo y no estuvo muy bueno o sea es como que escaló ahora escaló dio un pasito más y se puso mucho mejor a que si 10 puntos sinceramente o sea yo me esperaba algo como del nivel del anterior capítulo y listo ¿no? pero no la verdad me reí muchísimo no sé la pasé muy bien sinceramente a que si bueno a esperarnos más al próximo capítulo y bueno gente hasta acá la reacción de hoy ya saben lo que tienen que hacer si quieren apoyar el canal y no se olviden de pasarse por Patreon donde ahí podrán encontrar esta reacción sin ningún tipo de censura ni publicidad y así gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo capítulo chau chau